Dentro y fuera del ring, el Canelo Álvarez sigue propinando knockouts millonarios y su próxima fortuna se vislumbra más energética que nunca. La razón, el boxeador Tapatío invertirá nada menos que en el sector petrolero, en donde entrará al mercado con cerca de 100 gasolineras en todo México. En entrevista con el periodista y empresario estadounidense Grant Bessinger, Saúl Álvarez reveló que su verdadero fanatismo son las inversiones y los negocios, y el boxeo es un gusto que lo haría sin dinero de por medio, pero que le permite reforzar sus ingresos económicos. Me gustan las bienes y raíces, de todo lo que he invertido cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares y estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México, que se van a llamar Canelo Energy, confirmó Álvarez Barragán. Quiero ser millonario en los negocios, no estudié y vengo de muy abajo, pero me gusta aprender. Yo me pudiera retirar y puedo vivir tranquilo, siempre he querido que el boxeo sea un gusto, no hacerlo por dinero, agregó el campeón mexicano. Por lo pronto, Saúl Canelo Álvarez se prepara para su combate del 8 de mayo en el estadio de los Cowboys, frente a Billy Joe Saunders, donde el Tapatío tiene como meta convertirse en campeón unificado de los pesos supermedios, pues quiere sumar el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, que esté en manos del peleador británico.